El doctor Laureano Molins es cirujano torácico y pertenece a The Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en cáncer de pulmón nos explicará los detalles de su prevención y diagnóstico. El cáncer de pulmón es el tumor más frecuente, el tumor maligno más frecuente en el hombre y ya en la mujer también, en cuanto a su mortalidad. Y sabemos que el 90% de los pacientes que sufren un cáncer de pulmón son fumadores o han sido fumadores en los últimos años. Fumando un paquete al día durante 20 años ya se aumenta el riesgo muy elevado de contraer un cáncer de pulmón. Por lo tanto, la prevención del cáncer de pulmón es dejar de fumar, si se ha iniciado o nunca empezar a fumar. Es importante que desde los colegios, las escuelas, las familias, se tenga conocimiento de este dato porque no hay una relación más estrecha entre una posible causa como es el tabaco y el cáncer de pulmón en el resto del organismo. O sea que no hay una relación más directa. Prevención, no fumar o dejar de fumar. Siempre es buen tiempo para dejar de fumar. Es que yo ya llevo 30 años fumando. Es igual. Uno deja de fumar, mantiene un riesgo que luego comentaremos, el cual podremos intentar prevenirlo, pero hay que dejar de fumar para disminuir el riesgo a casi igual que el que no hubiera fumado nunca. Y esto a partir de los 10 o 15 años de haber dejado de fumar. El diagnóstico de cáncer de pulmón suele ser bastante tardío porque, lógicamente, son lesiones que están dentro del pulmón y que no dan síntomas hasta que no están avanzados. Sabemos que el fumador o ex fumador tiene un riesgo elevado de cáncer de pulmón y ya se ha podido demostrar que, realizando un TAC torácico, un escáner, podemos diagnosticar precozmente nódulos pequeños en pacientes que tienen un riesgo elevado de contraer un cáncer de pulmón como son los fumadores o ex fumadores. El TAC torácico es una prueba nada agresiva, con poca radiación y que ha determinado el diagnosticar unos tumores que son de un tamaño muy inferior al que se presenta cuando el paciente viene con síntomas y esto ha hecho que la supervivencia del cáncer de pulmón haya mejorado enormemente. Los estudios de los últimos dos años nos dicen que no sólo se beneficia el paciente que se le diagnostica precozmente debido a esta prueba del escáner o el TAC torácico, sino que la mortalidad de la enfermedad del tumor de cáncer de pulmón en general se ha mejorado en un 20% realizando este diagnóstico precoz. La mejor prevención es, por supuesto, no fumar. En el caso del que haya dejado de fumar o decida dejar de fumar, tenemos un periodo de unos 10 años en los que las posibilidades de desarrollarlo aún persisten y es ese momento en el que podemos realizar de forma anual o bianual un TAC torácico para diagnosticar precozmente el cáncer de pulmón y mejorar la supervivencia. Lógicamente, con un tumor más pequeño podemos hacer tratamientos más limitados o menos agresivos. La cirugía ha cambiado y la supervivencia con el diagnóstico precoz también. Creemos que el objetivo final es que la gente, por supuesto, deje de fumar, pero teniendo la ley más avanzada de protección del no fumador, todavía el 30% de la población española es fumadora y, por lo tanto, en riesgo de padecer un cáncer de pulmón. Debemos decirle a la gente desde el inicio que deje de fumar y el diagnóstico precoz realizarlo mediante esta prueba del TAC torácico.